¿Dónde va usted, caballero? ¿Dónde va usted, caballero? ¿Y a dónde va? Pues saluda a Mari también, a mi, ¿no? Bien, bien, bien. Felicidades. Hola, tres preguntas, nada, las gestiones. Tres preguntas, tres preguntas. Estamos ahí en medio directo. Jesús, gracias. Pero es que es para celebrar, ¿no? Claro que sí. La verdad que es un campeonato de locos y ganarla es espectacular. Oye, te hemos visto sufrir en la grada, que incluso os han tenido que escoltar. Sí, sí, sí. Bueno, es que eso es un momento de euforia, que se vive así. Se tiene que vivir así. Bueno, no has podido jugar por el tema de la lesión, pero ya has participado en el equipo. Ya sabes lo que es celebrar un título en Sevilla. ¿Cómo te sientes? Sí, la verdad que Sevilla me ha transmitido mucho humanismo. Somos una familia, me siento parte de él. Así que, nada, contento, muy feliz. Oye, me ha dicho Mendilibar que tú eres imprescindible para la temporada que viene. ¿Vais a jugar Champions otra vez? ¿Vas a jugar Champions? Bueno, espero. Hay que trabajar, hay que trabajar mucho así y vamos a hacerlo. Bueno, venga, dedica también el título, que yo creo que te lo mereces con todo lo que has pasado. Por eso te digo, me siento parte, sí que me lo merezco y se lo dedico a todo México y a mi familia en especial. Pues enhorabuena y muchas gracias. Perdona con la voz, que no traigo mucho. Ja, ja, ja. Sí, sí. Gracias.